Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos la pampara, ¿con qué lo que va? La pampara Prendía hoy chicos, tenemos la pampara prendía El video que les traigo hoy es de gankeo, el gankeo de hoy Después de la actualización, ¡merdita sea! ¡yeee! Ya soy un pro gankeando, mentira, me falta mucho pero voy ahí Yo empecé aquí, 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 voy por ahí Bueno chicos, para que disfruten el video, el video es corto hoy Recuerda seguirme en Twitch, en la descripción del video están las redes sociales Está el Discord del gremio y el Facebook Por favor todos vayan a Twitch a apoyarme porque voy a empezar en Twitch a hacer live Así que, ¡chao, chao! ¡Disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!